No, al contrario, muchas gracias por venir, Gabriela. Bueno, venimos siguiendo con la gente de COSIR justamente cómo va el mercado inmobiliario en general. Y ha pasado muy vertiginoso, muchos cambios, ha pasado de todo en poco tiempo. Y desde la última vez que hablamos hasta ahora también pasaron un montón de cosas. Así que lo que queríamos saber era un poco el estado de situación hoy en términos generales. Y después vamos a ir metiendo temas un poquito más particulares. Pero recuerdo sobre finales del año pasado. Estaba como, no todo, pero casi todo medio parado porque nadie sabía qué iba a pasar con el dólar, con la inflación, con nada. ¿Cómo está ahora? Bueno, a ver, en cuestión mercado locativo, alquileres, comenzó a moverse, tenemos más ofertas volcadas. Eso es por el DNU. Es por el DNU. Sí. Al propietario le seduce las condiciones para realizar un contrato ahora. Los corredores estamos, quiero aclarar que somos, formamos, nuestros clientes son los dos. Correcto. Tanto el locatario como el locador, ¿no? Y estamos tomando un rol muy importante a la hora de realizar los contratos. Para acomodar. Para acomodar ambas partes. Para encontrar el índice que se ajuste a la realidad de esa familia que quiere ingresar a una vivienda. Y también para que al propietario le sea un alquiler redituable en lo que está buscando, obviamente. Te interrumpo porque me interesa no dejar pasar esto. Antes estaba todo muy rígido, muy inflexible, y por eso los propietarios no ponían en general en oferta sus propiedades para alquiler. Ahora eso, por lo que vos nos decís, cambia un poco. ¿Se sienten cómodos los dos con ustedes de por medio tratando de arreglar entre las partes directamente, sin mucho más? Sí, a ver, ¿se sienten cómodos? Sí, hay una persona que media entre las dos partes, es diferente la situación, y más cuando, bueno, siempre son profesionales que estamos en el tema, que hace bastante que venimos negociando. Y como te decía en un principio, nuestros clientes son los dos, porque sin inquilinos no podríamos trabajar, lo mismo que sin propietarios que nos den sus propiedades para alquilarlas. Gabriela, y hay mencionados un índice que, a ver cómo van ajustando, hay distintos índices, está usando uno en general, ¿por dónde va eso? Sí, desde el colegio estamos sugiriendo que los índices sean índices serios, índices que lo podamos chequear, que la gente en particular pueda chequearlos, como el CAC, que es el de la construcción, el IPC o el ICL. Lo que tiene el ICL, que es el que más sugerimos, está involucrado el salario. Entonces, por ahí es un índice que se condice un poco con la realidad y máxima si los ajustes son cada tres meses, cuatro meses. ¿Eso es lo que se está acordando en general? En general se está acordando eso. Contratos de dos años como promedio y con un índice, puede ser el ICL o el IPC, pero no menor la actualización a tres meses. Eso es una sugerencia que le damos del colegio y que en particular estamos viendo qué es lo que está sucediendo. Pasemos a la compra-venta. A la compra-venta. ¿Cómo está eso? Mirá, la compra-venta, hay consultas, hay movimiento, hay consultas. Siempre decimos y venimos diciendo que estamos en el piso. Sí, estamos en el piso. Principalmente del usado. ¿En el piso de usado de operaciones? Valores de valores, perdón. En el piso de valores de lo usado. Desde el 2019 que viene bajando el mercado del usado. Y dependiendo del segmento un 35%, un 40% y te diría que está un poco más en algunos casos también. ¿Ese piso está para perforarse o está para rebotar? No, está para rebotar. Está para rebotar. Porque lo estamos viendo, no en el usado precisamente, en el nuevo, en el extrenar, que hay una pequeña variación debido a que se vende en dólares y se construye en pesos. Sí. Y la inflación le ha ganado al dólar. Al dólar. Entonces, bueno, estamos viendo un rebote para arriba. Y las consultas que tenemos en general en nuestras inmobiliarias de los productos principalmente usados son asiguas. Y, bueno, se están tratando de cerrar operaciones de valores chicos, hasta 100.000 dólares, que diría, me arriesgaría a decir 80.000 dólares, en donde aquel que ha podido tener un dinero ahorrado y demás, en valores dólares, es preferible invertirlo en una propiedad que sabés que va a tener un rebote a tenerlo ahí guardado. Sí, 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 claro. Hoy no es. Gabriela, después de la pandemia, dio la impresión de que a la gente le cambió mucho la cabeza y empezó a buscar otras cosas, otras características de vivienda especialmente. ¿Eso se consolidó o no? ¿O fue una situación de momento? Y quiero decir, daba la impresión de que la gente se estaba yendo del centro. Y ahora vuelve. ¿Y está volviendo o no está volviendo? Y en algunos casos vuelve, sí, porque el transporte, la logística de las familias, la nafta, los gastos de combustible. O sea, podría estar volviendo por una cuestión económica, no por el estilo de vida propiamente dicho. Claro, no por el estilo de vida, tal cual. Por una cuestión económica. Igualmente sabemos que el boom de Funes y de Roldán siguen estando y bueno, hay situaciones en que a la gente le termina conveniendo porque si siguen trabajando remoto. Sí, remoto o esas zonas están empezando a completar su oferta de colegio, de sanatorio, de comercio. Están totalmente independizadas de Rosario. Eso ha hecho que algunas zonas se pongan más caras y otras más baratas, se notó mucho eso, ¿no es cierto? Totalmente, que era lo que te decía, según los segmentos, no en todos Rosario ni alrededores, tuvo la misma disminución de valores de lo usado, porque depende de la ubicación, o sea, hay mucha, tiene que ver mucho. En el ruro nuestro tenemos varias, diferentes variables que influyen directamente en el valor del inmueble. Y si hablamos de locales comerciales, ¿cómo está el tema? Bien, locales comerciales nosotros hacemos unos relevamientos en conjunto con el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, cada seis meses, el último lo hicimos en diciembre, y fue una fotografía de ese momento, digo diciembre del 2023, muy positiva, con una vacancia del promedio del 11%, y en algunos lugares 9% de vacancia, de locales comerciales vacíos. Pero digo que fue una fotografía porque después vino el DNU, toda esta movida que hay y toda esta situación socioeconómica, que no sabemos cómo va a influir en el comercio, que sabemos que es el que primero se siente castigado, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía no tenemos los números exactos, pero vemos de que algunos comercios chicos se han estado... O sea que ese número podría haberse... Podría haberse incrementado. Incrementado. Sí. En junio tenemos de nuevo el próximo relevamiento y ahí vamos a poder comprobar bien qué pasó después del DNU. ¿Y para adelante qué va a pasar con todo esto que estamos hablando? Estamos hablando de situación actual, pero ¿qué perspectivas ven en cada uno de estos rubros que estamos conversando? Mirá, con respecto a los alquileres, si nos acomodamos, yo creo que al volcarse más inmuebles en la oferta va a poder cumplir y cubrir la demanda que se está necesitando. Hoy tenemos 1.200 departamentos en alquiler, según la plataforma colaborativa propia, que te aclaro que teníamos casi 500 el 21 de diciembre, o sea que aumentó muchísimo la oferta. Y esa oferta se debe también a la seducción que le produjo al propietario volcar ese inmueble en alquiler. Yo creo que si hay más oferta, los valores van a ser más competitivos y las condiciones también van a ser competitivas para el inquilino que pueda conseguir lo que está buscando, con las comodidades que necesita, cerca del colegio de los chicos, cerca del trabajo. Y bueno, en el mercado locativo pienso que podemos estar teniendo una buena variable y también si sabemos, como corredores inmobiliarios, estar en el medio. Y mediar diferentes situaciones. Con respecto a la venta, más que nunca tenemos el mercado del usado en unos valores de venta muy bajos. O sea que sabemos aprovechar la situación. El que tiene que comprar, el que compre ahora. Lo mismo del cero, porque hay muchos inmuebles, y estuve hablando con un desarrollador hace poco que me estaba comentando, Gabriela, está pasando lo mismo que pasa con el usado. O sea, los valores son estos de venta, pero se cierra por un poco menos. Claro, sí. Viste que el cero, lo nuevo, lo a extrenar, el valor es 100 y se sostiene. Bueno, se está viendo que hay una posibilidad de poderlo bajar un poco más. Por último, Gabriela, el tema del registro de la propiedad. Sí, ¿qué tema? Es un... Aparte es recurrente, porque cada tanto vuelve el tema, ¿no? En este caso, tal vez por otro motivo, pero otra vez complica toda la operatoria. Necesitamos que nuestro gobernador tome cartas en el asunto, porque es un tema muy complicado. Así como te digo que la gente puede mudarse, porque hoy hay más ofertas y demás, y se pueden hacer operaciones inmobiliarias de compra-venta, no lo podemos realizar porque no tenemos registro que nos pueda dar el informe del dominio que estamos necesitando. Y mientras tanto, ¿cómo se manejan entonces? Paralizado total. Paralizado. Son 126 millones de pesos diarios que pierde la provincia. O sea, que es mucho dinero. O sea, no estamos, me parece, como para perder esa cantidad de dinero. Sí, claro. Y no hay novedades por ahora. No tenemos novedades por ahora. Seguimos, junto con los demás colegios, insistiendo, hablando, reuniéndonos, viendo de qué manera podemos terminar con esta situación, que sabemos que los perjudicados es la comunidad en general, y los profesionales que dependemos del registro y que no podemos realizar nuestras operaciones. Claro, claro. Sí, un desastre. Bueno, muchas gracias por visitarnos. No, todo lo contrario. Muy amable. No, gracias a vos por venir. Muy amable. Bueno, hablábamos con Gabriela Ortiz de Urbina, es presidente de COSIR, y nos dio un buen pantallazo de cómo está el mercado inmobiliario. Nosotros nos vamos a las noticias, venimos enseguida. Gracias.